Robots blandos de Yale. Doble torre solar para mayor eficiencia. Cable submarino vincula Australia con Singapur. La revolución energética europea está en marcha. Buque de GNL completa viaje por el Ártico hasta China. ¿Robots que pueden perder una pata y seguir moviéndose? Investigadores de Yale han desarrollado robots blandos que no solo pueden autoamputarse para escapar de trampas, sino que también pueden fusionarse para superar obstáculos. Estas capacidades no son completamente nuevas en el mundo de la robótica, especialmente en la robótica modular, pero los sistemas existentes basados en conexiones mecánicas e imanes son inherentemente rígidos. Según Spectrum IEEE, la innovación aquí radica en las uniones, creadas utilizando un material llamado espuma termoplástica bicontinua, junto con un polímero pegajoso. Esta combinación permite que la unión se funda y se separe, para luego volver a pegarla. China lidera la innovación solar térmica con un diseño de doble torre. Este nuevo proyecto, que está siendo desarrollado cerca de Guasó, Gansu, utiliza dos torres de 200 metros y cerca de 30.000 espejos para maximizar la eficiencia de la conversión de luz solar en electricidad. La tecnología permite que la planta funcione incluso durante la noche gracias a la sal fundida que actúa como batería térmica. Este sistema podría aumentar la eficiencia en un 24% y es parte de un complejo más grande que también incluye plantas solares y eólicas. Este avance no solo destaca el compromiso de China con las energías renovables, sino que también pone de manifiesto el potencial de la energía solar térmica para jugar un papel crucial en la matriz energética mundial. Australia se conecta con Singapur por cable submarino El proyecto Australia Asia Powerlink de San Cable ha recibido aprobación ambiental, allanando el camino para una revolución energética transcontinental. Este proyecto pionero desarrollará la planta de energía renovable más grande del mundo en el territorio del norte. Destinada a suministrar electricidad verde a Darwin y Singapur, con un cable de 4.300 kilómetros, se espera que el sistema transmita hasta 4 gigavatios de electricidad sostenible. Este ambicioso proyecto destaca el potencial de Australia en el liderazgo de la transición energética global y promete transformar la infraestructura energética, beneficiando tanto a Australia como a Singapur con una fuente de energía limpia y constante. La revolución energética europea está en marcha. Cuatro operadores de redes de transmisión alemanes se han unido a gigantes industriales como Itachi y Siemens para desarrollar centros multiterminales de corriente continua. Estos centros, pioneros en Europa, permitirán conectar eficientemente grandes cantidades de energía eólica marina a la red, produciendo el espacio y los costes de infraestructura. Tim Mayer-Jones, de TNED, enfatizó que esta colaboración es clave para una red climáticamente neutra, con 70 gigavatios de energía eólica previstos solo en el Mar del Norte. Esta iniciativa no solo mejorará la estabilidad y seguridad de la red, sino que también impulsará la aceptación pública de la transición energética. El futuro energético de Europa se ve más brillante y sostenible que nunca. Imagina surcar las aguas heladas del Ártico en solo 18 días. El buque Edward Toll, transportando gas natural licuado, ha logrado esta hazaña, recorriendo la ruta ártica hasta China. Este viaje, que rompe récords en lo marítimo, también redefine la eficiencia en el transporte. A pesar de enfrentar los desafíos del hielo, el Edward Toll fue escoltado solo en secciones del mar de Siberia Oriental por el rompehielo Sibir. Este logro es un testimonio de la innovación en la navegación, ahorrando semanas en comparación con las rutas tradicionales por el Cabo de Buena Esperanza. Con esta nueva vía, se espera que más cargamentos de petróleo crudo sigan su ejemplo, marcando un cambio significativo en la logística global. El futuro del transporte marítimo nunca ha sido tan prometedor.